Hace unos días se dio a conocer un caso en Quintana Roo en el que una niña de 11 años perdió la vida por razones hasta ese momento, desconocidas. Después de las primeras investigaciones realizadas, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Mujer, que la niña oriunda de Guatemala falleció a causa de un suicidio y no de abuso como se tenía planteado en un principio. De acuerdo con Excelsior, la Fiscalía destacó que tras realizar la criminalística de campo, la mecánica del hecho y la declaración de un testigo, la menor se quitó la vida por no haber recibido el permiso de sus padres para salir a jugar. La titular de la Fiscalía, Guadalupe Reyes Pinzón indicó que, gracias a la colaboración con el Instituto de Pueblos Mayas y una antropóloga social fue necesaria la presencia de un intérprete del dialecto chuj. Esto para que la declaración del hermano de la Oioxisa fue una pieza clave en el descubrimiento de los hechos, pues el menor explicó en su lengua natal todo lo ocurrido. La funcionaria de Quintana Roo destacó que la necropsia reveló que la menor de edad no presentó violencia de ningún tipo y el resultado final del fallecimiento fue asfixia por ahorcamiento, coincidiendo con el testimonio de su hermano. Ella me dijo que quería saltar por la ventana, si no salía del cuarto se iba a quitar la vida. Me espanté cuando la vi, corté la soga y la acomodé en la cama, pensé que estaba jugando. Quintana Roo hoy informó que hay concluir las diligencias ministeriales. El sábado pasado las autoridades locales hicieron la entrega del cuerpo a la familia, quien realizó una ceremonia en el lugar donde ocurrió el deceso para luego trasladar el cuerpo a Guatemala. Con información de Quintana Roo hoy, Excelsior y Zócalo fotos de Quintana Roo hoy anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Excelsior y Zócalo fotos de Quintana Roo hoy anímate a la historia 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 de la historia de Quintana Roo hoy anímate a la historia de